¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si salir y volver a entrar a ver si es un bug ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Pico de madera encantado, que cojan eh No tengo espacio Eh, me voy a hacer otra mochila Me da miedo, me da miedo Me voy a hacer otra mochila Si, yo estoy esperando a que me de la mía Admin De hecho vamos a poner Espera, no, no te quedas No, 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 no Déjale paz, si, si No, no, no voy a explotarlo, voy a explotar el pobre Admin El primer consejo que te doy ¿Qué era? Oye, ¿por qué te lo ha dicho? No sé, ni siquiera Lo agarré, lo peor, fue súper difícil El primer consejo que te doy es eso Empieza a prepararte un pan con Con gelatina ¿Qué? Qué cosa más rara me dices, hijo Estoy rolleando, Fiji Tienes que latamenizarte Fiji, ¿sabes? Un poco más humilde, porque Como que no entiendes, tú vives en otro charco Vives en otro planeta Sí, bueno Casi Tienes que ir comprendiendo esos temas ¿Sabes? Para ponerte en ambiente con la mayoría de la gente que va a hacer este video Porque Aquí el final del lore es matarte, la verdad Matar a los españoles y llevarnos el lore Este es el final del lore El lore Pero bueno, por el momento Por el momento No, yo no dije nada Yo no dije nada Por el momento Tú y yo somos amigos, ¿ok? Vente Vente, Fiji ¿Cómo sos amigos? Uy, 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 uy Gracias, Fiji, gracias Uff No, uff Es que te faltó un poco Eh Te faltó la estatua que tenía en la calle, ¿eh? Esa estatua Te faltó una estatua La de The New Sheetlands No, no Esa no la tengo yo Sí, sí No, no, no Sí La llevaron todas A Barcelona no fue esa ¿Y a dónde fue entonces? Yo qué sé España muy grande Ah, ya La tiene hype, ya Ah, vale Voy a, voy a decirle Voy a decirle Voy a decirle Vamos, Pablo Oye, no sabes que había minas Para Dungeons en la En el desierto, ¿eh? La verdad Es que no tienes ni idea No sé por qué están movidos En sus celestos Comida, toma El problema es El problema es que no he encontrado animales Toma Gracias, gracias, gracias ¡Hostia! ¡Ojo, ojo! El Leonyx No, pero no tengo nada No tengo nada Voy a intercambiar ¿Qué le tenemos que dar? No... Tenemos que darle hierro Uno de hierro por dos de metal Uff Cuatro de carne podría por uno de carne No, está rotísimo esto Dos de mineral de oro por... Por dos lingotes... Tres lingotes de oro Está rotísimo Quita, quita, quita Quita, quita Quita, quita Quita, quita Uff ¡Este se robó mi oro! ¡Este se robó mi oro! ¡Este es mío! Este se lo tiene mi oro Oye, voy, ve Bueno, curioso, ¿no? Eh Fiji Tiene esto, mira ¿Qué es? Es un recuerdo de mi gratitud, mira A ver Esto de aquí Es la llave de mi corazón Es la llave de tu muerte Coño, qué susto ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡La virgen! ¡Ay, wey! Ojalá que los sustos fueran como este Señorita diosa Señorita diosa Le agradecería que nos avisara antes de venir Porque... Puede hacer lo que quiera Tuve un timing No, te lo... No, a ver, te lo juro Tuve un timing de que se escuchó un río de cueva No sé si fuiste tú Y llegaste tú Y me empujaste para atrás Y vi como que dije ¿Qué pedo? ¿Por qué escucho música aquí? ¿Por qué escucho música aquí? Hay un zombi o una... algo con una mochila Esta... 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 Bien... Sin cesa... ¡Ja, ja, ja! Que cabrón Ay, de verdad Bueno, la música no... Es horrible Dios, la música Hay que callarlo ya Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Es un creeper con mochila ¡Ey! Cuidado, cuidado! ¿Cómo un creeper con mochila? ¿Cómo un creeper con mochila con música? Guau, tafa Yo quiero esa mochila Para llevarme la música por ahí Creo que es una mejora, Fiji Para poner música ¿En serio? It's got Oye, ¿por qué los mods son tan... Amigos? No sé Pues no los mato, son colegas ¡Eh, me han dado! ¿Qué teclado tienes? ¿Español o inglés? Yo sí, español ¿Español? Ah, bien Ahí está Sí, yo lo tengo también español Es la C como rara Que tiene un símbolo hacia abajo La C de Kun ¿Sabes que esa letra es catalana? Ah, es catalana, ¿en serio? No, ya Bueno, a ver, también serán más cosas ¿Sabes hablar catalán? Claro A ver, a ver Yo lo hablo, mi familia Lo que tú quieras ¿En serio? ¿Tú lo hablas así? Claro No sabía No sabía No, verga Yo aquí como... Bien jodido No sé ni el inglés No sé ni náhuatl No, 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 no Muy mal Zoya Muy mal, eh Ya, ya Estoy... siendo una decepción para mis dioses Tengo bugada a esta textura ¿Qué es? ¿Me tira? Eh... o... Podrías hacerlo Te doy un empujón si tú quieres No, pero si tú quieres Te doy para atrás No, yo también No, yo también ¿Seguro? Gigi, te estoy viendo. Guarro, déjame atrás. Le pongo la lava aquí. Uy, me cayó el cubito. Sí, las manos, eh. Se me cayó. Estoy un poquito nervioso, perdón. Desde que ha venido la diosa, ha pasado nervioso. Sí, sí, estoy un poquito... Es una de catalanes. Eh, sí. Sí, sí, sí. Yo te puedo hablar en catalán cuando quieras. Si quieres, me hago toda la serie en catalán. Sin ningún problema, eh. Seguís, seguís. Si al final se entén. No te preocupes que al final me entiendes. Hay una bruja. Hay una bruja. Hay una bruja. Hay una bruja. Oh, mira, mira, mira todo esto. No creo. Wow, estos son altavoces todos, ¿no? Sí. Tiene una cosa para DJ. Wow, pero aquí hay un montón de discos. Aquí me parece catalán. Dime. Me parece al portugués, la verdad. ¿Has jugado el portugués? Sí. Manito, ca, 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 ca. Vale, madre, cabrón. Yo traicioné a mis hispanos. No, no. Me llevo la lámpara. Hostia, pero le pongo luz. ¿Sabes yo qué sé hablar? Yo sé hablar... Alemán. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Es mi abuelo, eh. Yo tenía muchas buenas aventuras con mi abuelo, de verdad. ¿Cómo? Efi, Efi. Abajo de la escalera estaba un bloque de esmeralda. No es verdad. Un campo así al aire... ¿Dónde hay un bloque de esmeralda? ¿Aquí? Zodiac, ¿sabías esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabías que...? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué pasa aquí? Mira esto. Mira, quita esta escalera. No, ¿qué está esta? Quita esta escalera. Zodiac. Quita esta escalera. A ver. Uno para ti y uno para mí. ¡Locos! Gracias, chat. Te quiero, Chris. ¿Cómo se dice gracias en catalán? Gracias. ¿Has visto qué diferencia? Igual. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado. Efi, creo que tengo una princesa para ti. ¿Tienes una princesa para mí? Sí, creo que tengo una princesa para ti. Pero creo que... No, ya no. ¡Ay! Espérame, espérame, espérame. ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo, estoy vivo. Es que la princesa no le cae muy bien, parece. La princesa mono no, que cuidado. No, creo que no le cae muy bien. No se le pase un poquito. Uy, hay mucha membrana, eh. Hay mucha membrana. Sí, hay mucho miembro por aquí. Uy, uy. No sé si es muy buena idea. Ya, ponesse, cuidado. No, no. ¿No fue buena idea? Me pillé. Me pillé. Ayuda. ¿Qué te ha pasado? No sé, no sé. No veo nada. No sé, no veo nada. Bueno, hemos caído en agua. Bien. Vamos, por acaso. Vamos, por acaso. Ah, bien, bien, bien. Pero no se mueven. Esta huella está a rayos, eh. Está un poco pasiva, ¿no? Sí, está un poco... Me gusta... Tengo mocos, ¿quieres? Toma, los míos. Yo te doy mirar el mío. Toma. Gracias. Está calentito aún. Dicen que son muy buenos, eh. Dicen que para salud. ¿Sí o qué? También para la comida dicen que también le da muy buen sabor. Un saladito, ¿no? Un toque salado. Sí, sí, sí. ¿Qué es paso Sombra 4? Pues... Sombra, la del Overwatch. La del Overwatch. Perdón, Sky, Sky, Sky. Oh, la dijo Overwatch. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no dije nada. Ah, no me pone, no me pone. Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Yo no dije nada. Sí, es como... Como... Chile agresivo. Estos no son de excesivos, eh. No, estos no. Estos son más de disparado. Aquí es. Toma, Zodiac. Para ti. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ojo! Yo tengo diamante, eh. Si no... Si lo quieres... Yo no, pero... Pero... Mira, a ti. Tengo yo uno, tú tienes otro, mira. El que me dices, te lo doy. Para que tengamos uno cada que. Va. Tenemos un diamante cada uno y un bloque de... Esmeralda cada uno. Hola, voy a mataros, ha dicho el Nico. Ah, bueno. Es normal. Él es así. Ah, eso es... Eso es un día bueno, ¿no? Sí, eso es un día bueno, la verdad. Así es cuando... Cuando te quieres que las buenas... Los buenos días a... Ah, vale, vale, vale. Vale, chill. Voy a tapar aquí todo esto para... Creo que tienes unas flechas, eh. A lo mejor, ¿dónde la tengo? ¿Me la puedes sacar? No, tienes demasiadas. ¿La flecha también? Uuuup. Pim, 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 pim. Me lo pico y me voy. Y la Diorita también. Tico, tico, tico. Ahora, adiós. Uy. ¿Cómo? Hola. Mira esto. Eh... ¿Qué tengo que ver? Una tumba. A ver. De la diosa. De Cordy. Eh. ¿Qué le has hecho? Me dieron un regalo. A mí también. Bueno, eh... Lo voy a guardar ahí. Seguramente por... Para enmarcarlo, no sé. Se puede abrir, eh. Sí, sí. A ver el regalo por profanar la tumba. ¿Qué es esto? Ah, que se puede hacer un muñeco vudú con esto. ¿Cómo? Pescando. Me saco un libro con reparación. O sea, una caña con reparación o un arco con reparación. Sí. Le puedo sacar la reparación y ponérselo un libro. Y eso se lo puedo poner una espada que es más útil. Eso me interesa. ¡Uh! ¡Uh! ¿Y eso por tocar la tumba esta? Solo por profanar la tumba. Exacto. Pues de nada, eh. Está piola. Está piola. Está piola. Sí, eh... Yo tengo un problema. ¿Qué pasó? Ay, no. No puedo pasar por la tumba. Yo no debería estar hablando contigo. Hola. ¿Por qué? Sí. Porque recuerda que Jaime me echó un mal de ojo. ¿Y yo qué tengo que ver? Que ustedes son compañeros de mitología. Así que no me puedo llevar bien con los grebos. Ya suficiente cruz tengo yo que me haya tocado él, ¿no? No sé, pero... O sea, tú imagínate. Sólo te digo. Tú imagínate. Tienes la mala suerte en la vida de que te toca ser de la misma región que ese chaval. Y encima... Viene otro... Y te dice que no te voy a hablar por él. Es que esto ya es increíble. Yo tengo la culpa, eh. No es eso, no es eso. Lo que pasa es que... Posiblemente haya guerra entre nosotros. Pero... ¿Ten guerra contra él? ¿Ponerle un regalo? ¿Harle cositas a mí? A mí, Jaime. Bueno. O sea, me refiero... Yo te he hecho algo, no. Yo te dije, cómprate este traje tan bonito. Sí, la verdad es que sí. No. A mí no me hagan nada, eh. Dale. Tengo que reparar la guadaña. Solo me quedan tres usos. Ah, pues yo no quiero ser ninguno de ellos. Chao. Buenas noches. Chao. Tío por qué tengo que pillar yo siempre. Eve ik, no soy el Jaime. Si Jaime le echa una maldición... Me dice... O sea, imaginaros, eh. Tener una mala suerte ya. De que te toque... Jaime en Minecraft. En tu de esta. Y encima que tenga otro Y dice, pues no te hablo Porque Jaime Y yo ¿Cómo? Problemas que tengas con Jaime Arreglas con Jaime Un creeper por la cara, hermano ¿Qué haces esto aquí? Ha petado, pero no ha destruido nada La vida es muy curiosa ¿Cómo plantáis aquí Con un árbol al lado? Es muy complicado ¿Qué ganas tenéis de jugar al Minecraft? Chill, tranquilitis Tranquilitis Como si nada Sí, sí, yo replanto Esto es una locura Vale, también ¿Qué quiero hacer? Creo que hay Para hacerte Una mesa De crafteo Crafting Ok Necesito más cuero Necesito dos de cuero Tendré que ir al pueblo otra vez a dormir Que no me sigas No 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 Esquivadiña Esquivadiña Esquiva Bueno En esta ¿Al cama? Nel Nel Ay, pues aquí tengo uno ya Mira Vale, hasta luego No puedes dormir Hay zombies cerca, ¿no? La típica Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Puerta abierta Puerta abierta Locos Te digo, caso Venir Sus que sus quemáis Bobos Pero todo esto Esto es que alguien Ha matado a un bicho Con la guadaña Creo que es Que me dijeron Y chacarraza Rascas ¿Sabes? Hombre, quemes Puto Hostia, creeper Bueno, aquí me da igual Aquí me das igual, creeper El agua me da igual Oye, pues no sé si mola Que se quede Todo el mapa lleno De puntos voladores, ¿no? Entonces A esta le podemos poner Lo de la mesa de crafteo Yo creo que está Naisu Eso Y era Haciendo un cofre Con hilo Cofre Mesa Lingotes Y el upgrade este Que se hace con una de cuero Vale Ok Give me to this Give me to that Thank you Very much Now Give me this Give me that Ok Pum Si yo lo doy aquí Tengo una mesa de crafteo This is truly amazing Y también me gustaría Encontrar otro pueblo O sea Un pueblo Encontrarlo yo Porque Todos estos pueblos Que he visto Eso es que Ha muerto El señor De las llamas Hola Pobrecillas Se han quedado solas ¿No? Creo que también Puedo hacerme Smelting Es horno Nos hacemos un horno La mochila Tengo redstone Tengo redstone Tengo redstone Tengo redstone Gentix Se viene ¿Qué ha sido ese ruido? No me la contra strike ¿Qué es? Chavales Tenemos un horno En la puta mochila La mochila No tengo más Más, pero tengo Flash In this flash In this flash In the flash In the wash Ok Casa no Cosa Se llama esto Yo tengo ni una cama Ni una camusqui Que cita Que cita Tengo un iglú Tengo lana Eso sí, ¿no? Lana del rey Bueno Mucha lana no tengo Lana amarilla Combina, ¿no? Yo creo que combina Mira, puedes hacer así Una cama O siquiera así Pero no puedo combinarlas No me digas Y aquí tengo Yes Aquí sí que tengo Free Free Nice Para mí Vamos a hacer aquí Una Una camusca Así A lo lo que Aquí nos haremos La base noob La base noob Consta de Una mesa Ah, sí Tenía una cama En la mochila Bien Necesito Siempre A tope Consta de esto Ya está No pidas más No pidamos más Es demasiado Que cuco Y aquí sus cosas Esta es la peor puerta Del mundo Esta, ¿eh? ¿No tengo otra madera? De momento lo que hay No tengo más La puerta que no me gusta Pero lo que hay Bienvenidos a mi casa Cogedora, ¿no? Estaría bien poner una de estas La verdad A ver Tú ahora mismo Espero que no se deshaga, ¿no? Si pongo una luz Hostia, son dos Hay más Hay más list Hay más list Le he tumbado de dos ¿Los tumbó de dos? ¿Soy el puto Legolas? ¿Soy el puto Legolas, hermano? Nada Hostia, peces guardianes ¿Qué cojones? ¿Eso es que hay un templo? ¿Right here, right now? ¿Si no? Porque yo no me conozco Como en el Minecraft Pero Pero si hay peces guardianes ¿Esto es el puto templo? ¿Esto es el puto templo? ¿Esto es el puto templo? Y los peces ya vienen ¿Dejarme en paz? ¿Que no has hecho nada? Hostia, la virgen Ya está Vamos, nada Así está Oso Cuidado que por ahí Hay peces locos ¿Qué me ha dado? Fatiga El picar No quiero picar Entonces este barco También lo he hecho, ¿no? Hostias 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 Pedrín Que vienen y son mil Uy, he fallado Exilio voluntario Hostias Jome, chocho Voy a recargando A ver, Perry Voy a recargando A ver, Perkins Hostia, que puto Hostia, que puto Tiro de salín Tiro de salín Tiro de chulín ¿Qué más quiere, eh? ¿Qué más quiere guerra? Lo matan Épicamente Yo, Ufi tiene ese efeito De la raíz ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy a morir? Hostia, sí Hostia, aquí hay otro Hostia, no he saltado bien Hostia, voy a morir Una más y estoy Fuck it Hostia, ahí hay uno en frente ¡Aaah! Regeneración, regeneración, regeneración Esta zorra Puta madre Puta madre Oye Esto es un Teleport, ¿no? Mareer Cruz Ok ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Son estatuas? No se mueven Hostia, que ha pasado medusa por aquí Ha pasado medusa Y los... No Que no me mira los ojos, eh Que no me mira los ojos Porque son de piedra No entiendo nada What the fuck Eh... Hostia, la medusa que está ahí Que sí, que sí, que sí Mira la What the fuck Uff Me la está campeando La tumba Tío, he intentado salir Y... Hostia, puta ¿Los has visto? Campeándome la tumba Mano Eso no es normal Mano, mira esto Eh... Amigos ¿Qué? ¿Soy un fantasma? No ¿Qué coño voy a ser un fantasma? ¿Vas a salir ahí? Creo mis cosas ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? A ver, voy rápido Lo pillo y me piro ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Por favor! No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues, Perry No sé si tengo flechas, eh Ahora que lo pienso Ah ¿Son de papel ahora? ¿Está peña o qué? No, ese no es de papel ¡Oh! Vaya Girito, ¿no? Girito de amor ¿Puedo recoger mis flechas? ¡Uf! Esa no es mía, ¿no? Porque veo que no La puedo recoger Ok Eh... ¿Cuántas flechas me quedan? Alguien sabe Yo Lo veremos ¡No! He fallado Pero como he fallado Me la quedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.